Un hombre es mi compañero y sin él yo no soy nadie Un marido noble y bueno y un ejemplo como padre Y en el niño andada yo quito por tu mirada Y ese beso que se da después de ver a la amada Cada noche en el portal Un hombre es mi compañero, hermano, padre y abuelo Y ese amigo tú mi fiel, que se entera el mundo entera De la misma mujer Aquel que es mi fiel amigo y siempre tú a mi bella Y siempre estuvo a mi bella Aquel que es mi fiel amigo y siempre tú a mi bella Una suerte del destino que alegró mi primavera Mi hermano, mi consejero, un alma de caballero Y un cariño de verdad Y en la buena y en la mala A mi lado siempre está Un hombre, un compañero, hermano, padre y abuelo Y ese amigo tú mi fiel Un hombre me dio la vida y con eso tengo bastante Con eso tengo bastante Un hombre me dio la vida y con eso tengo bastante Quien curaba mi herida y luchó por educarme El que me contaba un cuento Y borraba mi lamento Y jamás voy a olvidar Y lo llamé por su nombre Porque era mi papá Un hombre, un compañero, hermano, padre y abuelo Y ese amigo tú mi fiel Y ese ser el mundo entero Que lo dice una mujer Y aquel que va caminando Con su bastón de madera Con su bastón de madera Aunque le pesan los años Más pendiente de la abuela El hombre más viejo y sabio La esencia del vecindario La palabra del Señor La experiencia de la vida Que el abuelo me enseñó Un hombre, un compañero, hermano, padre y abuelo Es amigo puro y fiel Que se entere el mundo entero Que lo dice una mujer